¡Gracias! Ha jugado en Murcia, más de 350 partidos en la Liga Endesa. Actualmente juega en la Liga Endesa. ¿Es de color blanco? Es de color blanco. ¿Juega un equipo de verde? No. ¿Juanjo Triguero? No. ¿Equipo del Sur? No. ¿El Norte? Sí. ¿Azul? Color azul. ¿Jordi Grimau? No. ¿Oradoigo? No. ¿Juaví? El jugador es Jordi Trías. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Jugador interior, formado en una cantera de la Liga Endesa. Tres equipos en la competición. ¿Están activo? Están activo. ¿Sur? Sur. ¿Las Islas? No. ¿Málaga? No. ¿Sevilla? No. ¿Murcia? Sí. ¿Juega ahora mismo en Murcia? Juega ahora mismo en Murcia. ¿Augusto Lima? Es Augusto Lima. Es Augusto Lima. Jugador nacional, más de 250 partidos en la Liga Endesa. Tres equipos en la competición. ¿Base? No. ¿Pivot? No. ¿Alero? Sí. ¿El equipo del norte? No. ¿El centro? No. ¿El sur? Sí. ¿Gran Canarias? Sí. ¡Calla! ¡Calla! ¿Rodigo San Miguel? No. ¿Ricardo Uriz? No. ¡Madre mía! Es... ¡Chacón! ¡Madre mía! El jugador es Saúl Blanco. ¡Madre mía! Y Saúl va conmigo. No es europeo. Es un jugador de perímetro. Cuatro equipos en la Liga Endesa. ¿Español? No. ¿Es sudamericano? Es sudamericano. ¿Equipo del norte? Sí. ¿Paisasco? No. ¿Catalunya? Sí. ¿Fibot? No. ¿Alegro? No. ¿Base? ¿Juegan en Barcelona? Juegan en Barcelona. Marcelino Huertas. Es correcto. Marcelino Huertas. Ha acertado antes Augusto Olivas. No, no. ¡Foto finish! ¡Foto finish! No te pierdas los partidos de Lucas Murcia. En la Liga Endesa.